Yo puedo decir que hay que vestirnos de unas personas falsas, ja, 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 ja. Perfecto, vamos a ponernos unos nombres falsos, yo seré el chompiras y tú la mañosa. ¿Qué hicieron con los niños, ladrones, ladrones, policía? Policía, que se dé una ayuda, ayuda, no se acerquen ni me hagan usar esto. ¡Levántense, están en prisión por allanamiento de morada! Sí, combinamos, adoro ese lugar. Me encanta la prisión, nadie sabrá quiénes son, adoro estar afuera. Y que no me dicen, me encanta ser un amigo normal. ¡No se salten la prisión, torpe! ¡No se salta! No puedo creer que habías matado a un policía. Creo que lo mataste a la muerte y fue trasladado al hospital. Pero yo puedo, voy a darles unos fuertes y dolorosos golpes a ese hombre. ¡Suscríbete al canal! ¡No voy a creer que Victoria mató a un policía y luego golpeando a un hombre a la muerte con una pala de albañilería! ¡Un importante pájaro los ha venido buscando nuevos talentos y sus otros clientes desaparecieron! No son talentos, son sus estudios, los clientes escolares. Su trabajo será lavar mis plumas, cortar mis uñas, limpiar mis patas, alas y pico y bañar a los perros.